No hay gasolina, crisis de combustible mantiene en angustia a la población. Hoteles comienzan a habilitar espacios para enfermos por coronavirus en Venezuela. A la falta de combustible se les suma la búsqueda de medicamentos. Les contamos. ¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? Sean todos bienvenidos a esta nueva ronda informativa. Les saluda a esta hora Carla Salcedo Flores. Comenzamos con información relacionada con la escasez de combustible. Algo tan imprescindible en un país, en Venezuela, está trayendo consecuencias muy graves. Como por ejemplo, que hay quienes tienen que recorrer varias droguerías, varias farmacias para encontrar los medicamentos. Pero esto no es posible si no tienen combustible. Por eso a esta hora nos vamos a Caracas con nuestra corresponsal Dayana Carais. Porque precisamente ella tuvo que vivir una situación, digamos personal, pero que nos las va a contar en el siguiente reporte. La población está haciendo largas filas para surtir de combustible y comprar medicamentos. Cuéntanos Dayana. Es así, Carla. Muchas gracias por el contacto. Como lo estabas indicando hace minutos, el tema de la gasolina es bastante grave en Venezuela. Específicamente desde el 16 de marzo, cuando Nicolás Maduro decretó cuarentena en todo el territorio nacional. En Venezuela, pues empezó a vivirse una crisis más difícil con el tema de la gasolina que ya venían trayendo al país. Resulta ser que, por ejemplo, en toda Caracas, algunas bombas se encuentran abiertas y otras cerradas. Y las que están abiertas, pues no están garantizando a todos los sectores que tienen salvoconducto. El tema de la gasolina nos pasó. El día domingo, cuando intentamos, por el lado de la prensa, abastecernos de gasolina, no solo para cubrir lo que está sucediendo en el país, sino que también, en mi caso, necesitaba gasolina para poder buscar los medicamentos de mi enfermedad crónica. Lo cual se hizo imposible, pues pasamos más de ocho horas haciendo cola en la bomba de la Avenida Victoria, cuando funcionarios nos indicaron que ya se había acabado la gasolina. Y que también la gasolina iba a ser nada más para funcionarios policiales del Estado, queriendo entonces, poniendo a un lado a lo que sería el sector salud. Algunas ambulancias pudieron abastecerse, otras no, pero indudablemente esto no está pasando nada más en Caracas, sino en todo el territorio nacional. Nos llegan reportes delicados de los cuales en distintas bombas que las está llevando funcionarios como el SEBIN, la FAES, la DGCIN, quienes están teniendo el poder sobre estas bombas, no están permitiendo que ni los médicos ni el sector salud puedan abastecerse y poder, de alguna forma, ayudar a esta conyuntura que está pasando al país referente a la cuarentena. Sin duda alguna, el tema de la gasolina no es nada más un tema de ahorita, es un tema que tiene años arrastrando al país. No hay gasolina en un país petrolero. También lo denunciaban los distintos estados fronterizos, que allá tampoco está llegando la gasolina a ninguna de las bombas, por lo tanto la gente no puede salir a las calles y tampoco a resolver alguna emergencia médica que está llevando hasta sus casas. Esto es un poco de lo que estamos viviendo en Venezuela con el tema del combustible. Gracias, Dayana. De Caracas nos vamos a las costas del Estado Vargas. Allí la población dice, nos tienen secos, no hay combustible, y esto afecta no solamente la cotidianidad de algunas personas que tienen que trabajar por la situación del coronavirus y la cuarentena, sino además todo lo que es el transporte de carga pesada, alimentos. Vamos a que sea Ami Torres quien nos cuente cómo está la situación de la gasolina en el Estado Vargas. Te escuchamos, Ami. Así es, Carla. La situación con el combustible en el Estado Vargas ha llegado al punto del caos. Y es que de 15 estaciones de servicio que hay en la entidad, solamente está operativa una de ellas, lo que ha generado largas filas de conductores que deben permanecer por horas, sin ni siquiera tener la certeza de que podrán equipar sus tanques. Es importante mencionar que durante la semana pasada el gobernador Jorge Luis García Carneiro informó que como parte de las medidas de radicalización de la cuarentena social y colectiva en la entidad, el despacho de combustible sería únicamente a los sectores priorizados como parte del estado de alarma. Nos referimos al personal del sector salud, personal de los cuerpos de seguridad, distribución de alimento, entre otros. Al igual que en otras ciudades del país e incluso como ha sucedido en Caracas, en el estado Vargas se han registrado algunos percances entre los funcionarios que están a cargo de estas estaciones. Nos referimos a efectivos castrenses de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes han sido bastante rigurosos con la distribución del combustible, al punto que han dejado o han pretendido dejar sin gasolina a efectivos de otros cuerpos preventivos como protección civil. Esta situación ha generado gran preocupación entre los conductores debido a que no se sabe qué está ocurriendo con la gasolina en Venezuela. Todavía no hay un pronunciamiento oficial sobre esta situación. Esta es la información que tenemos desde Vargas y con ella regresamos el pase a los estudios. Venezuela comienza a colapsar con la cuarentena y el coronavirus. Tiene que ver con que la población en el estado Lara está caminando para poder ir a comprar comida. Esto nos lo cuenta y nos lo amplía mejor Ramón Vélez en Barquisimeto. Te escuchamos, Ramón. Muchísimas gracias, Carla, por el contacto. Nosotros en este momento nos encontramos desde las calles de la ciudad de Barquisimeto. En este momento estoy en una zona muy transitada acá en la región. Estoy en plena avenida 19, zona comercial de la entidad. Por acá circula la mayor cantidad de transporte público que hay en la región. Sin embargo, ante esto debo informar a las personas que nos ven a esta hora a través de Impacto Venezuela que este servicio se mantiene paralizado en el área urbana luego de que comenzaran los problemas en cuanto a lo que era la distribución de la gasolina. Se mantuvo el transporte priorizado solamente los dos primeros días de cuarentena y luego fue suspendido en la mayoría de las zonas el servicio de transporte. Solamente en la región está prestando servicio el sistema de transporte masivo dependiente del gobierno venezolano. Esto según lo que nos han dicho los encuestados, pero la frecuencia en el tiempo es cada dos o tres horas según lo que nos han informado. Vamos a escuchar parte de algunas entrevistas que logramos realizar a Ciudadanos acá en Barquisimeto y esto nos dijeron a propósito de la falta de transporte. ¿Desde cuándo está usted caminando? Bueno, ayer y hoy nada más. ¿Ha visto el transporte del Estado? ¿Transbarca trabajando? Sí, pero muy poco. ¿Cuáles son las rutas que cubren? No lo sé, pero hay uno que viene por la Venezuela. Venezuela que recorre hacia la Trinitaria, creo. No hay transporte de ningún tipo. ¿Y el transbarca? Transbarca no pasa. Poca unidad, muy poquita. ¿Cuántos kilómetros? Y no aceptan, si no tienes recargada la tarjeta, no te aceptan que te montes en el autobús. ¿Y cuéntame exactamente cuántos kilómetros debe caminar para hacer sus diligencias personales en el autobús? De las 57 hasta aquí, 54 cuadras, ida y vuelta. Carla, algunos ciudadanos nos manifestaron que han tenido que caminar hasta 57 cuadras para poder abastecerse, en este caso de comida, que es uno de los sectores que está efectuado del decreto de cuarentena y posteriormente regresarse también caminando. Esta situación se ha venido registrando desde que fue suspendido el servicio de transporte tradicional acá en la región. Esto es parte del panorama de lo que se ha vivido acá en Barquisimeto con relación a este periodo de cuarentena. Las calles están solitarias. Son contadas las personas que se ven transitando. Esto es motivado a, lo que te comento, falta de transporte público acá en esta región del occidente de nuestro país. Es la información que yo te puedo aportar a esta hora en Barquisimeto. Con esto devuelvo el contacto contigo, Impacto Venezuela. Amigos, y la migración venezolana no se detiene. Por eso nos gusta presentarles este recorrido, este contacto que podemos hacer de alguna manera con nuestros paisanos que están regados en el mundo y que pueden contarnos a esta hora cómo han vivido la cuarentena, cuál es su experiencia a lo largo de los días, de las horas que avanzan. En cada uno de los países la situación es totalmente diferente. A esta hora nos vamos a Panamá con Rodolfo García. Rodolfo, cuéntanos cómo han vivido los venezolanos la cuarentena en Panamá y cómo la estás viviendo tú. ¿Cuál es tu experiencia? Hola, ¿qué tal, Carla? Amigos de Impacto Venezuela, tal como lo dices, hoy el Ministerio de Salud de Panamá ha confirmado que en el país ya existen 1,075 casos de COVID-19, lo cual ha dejado una cifra de 27 personas fallecidas. También podemos decir que hay muchos hoteles del país. Han sumado a ceder los espacios de estos hoteles para las personas, a los pacientes que han sido declarados positivos por COVID-19 para que se les brinde una mayor atención médica en estos espacios. También es importante decir que hoy precisamente el gobierno ha dictado una serie de medidas que convierte a la cuarentena total en una cuarentena absoluta, dejando su misma estructura que permite a los ciudadanos acudir a los supermercados y farmacias del país a adquirir sus productos de primera necesidad, pues, por el último número de cédula. Pero ahora sería entonces una clasificación de hombres y mujeres. Es decir, los hombres irían los días martes, jueves y sábado. Y las mujeres entonces irían lunes, miércoles y viernes. El gobierno dijo y aclaró que los días domingo está prohibido salir a la calle. Sería el único día que está prohibido salir a la calle, ya tomando en cuenta entonces estas medidas. También el gobierno nacional ha pedido a la Asamblea Nacional de Panamá que siga con el debate del anteproyecto de ley 295, que busca precisamente alivianar la crisis económica que ha tenido el país producto del coronavirus. Carla, estaremos atentos a las informaciones que se generen desde Panamá con respecto a esta situación para llevárselos a ustedes, amigos de Impacto Venezuela. Gracias, Rodolfo, por tan completo reporte a esta hora. Regresamos a Venezuela, nos vamos al estado Carabobo. Allá tenemos a nuestro corresponsal Ignacio Yaguare. A esta hora nos va a contar no solamente cómo ha logrado ser el estado Carabobo, un estado que no tiene casos de coronavirus, sino que además, cómo están haciendo las personas que viven arrendadas. Es decir, no van a pagar alquiler, no van a pagar arriendo. Los dueños de alguna manera han tenido algún mecanismo de flexibilidad. Cuéntanos, Ignacio. Amigos de Impacto Venezuela, gracias por el contacto. Nosotros lo hacemos desde acá, desde el estado Carabobo al centro norte de Venezuela, porque luego de las medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro el pasado 22 de marzo, donde se incluía la suspensión del pago de alquileres, la tarde de ayer finalmente fue oficializada en Gaceta Oficial Extraordinaria 6522, bajo el decreto 4169. Esta medida que, como bien mencionamos, suspende todo pago de alquiler tanto a locales comerciales como viviendas principales. Esto entrará en vigencia o tiene fecha de vigencia a partir del 23 de marzo hasta el 1 de septiembre de este año, lo cual ya comienza a hacer un poco de ruido, sobre todo en aquellos sectores dedicados a esta actividad económica. Algunos dueños de pequeños locales comerciales y de viviendas o anexos a habitaciones que principalmente nos manifestaban que sus ingresos económicos vienen neta y únicamente del cobro de alquiler. Algunas consideraciones que nosotros hemos podido realizar o analizar en torno a esta medida es que durante este periodo no solo quedan suspendidos los pagos de alquiler, sino que también aquellas deudas contraídas anterior a la promulgación de este decreto también quedan por el momento suspendidas. Se habla de suspensión más no de exoneración, por lo cual una vez se venza esta fecha o la fecha de este decreto, ambas partes, tanto arrendatarios como arrendadores, deberán llegar a un acuerdo en el cual tampoco se puede exigir el pago inmediato de todas estas deudas contraídas prohibido dentro de este decreto también cualquier desalojo por concepto o por incumplimiento de pagos por alquiler. De aquí la preocupación de muchos de estos dueños de locales comerciales, de viviendas, de anexos acá en el estado de Carabobo. De hecho nosotros pudimos conversar con uno de ellos y quien nos manifestó de alguna manera sobre cómo va a hacer ahora que esta medida se ha oficializado si alguno de sus inquilinos en las piezas que tiene alquiladas no quiere cancelarle o si en definitiva no percibe ningún ingreso por parte de los inquilinos. Esta es parte de la información que nosotros tenemos acá en el estado de Carabobo. Lo vamos a dejar con el testimonio de esta mujer habitante del municipio San Joaquín del estado de Carabobo quien nos habla acerca de cómo hará durante esta cuarentena y durante este decreto de vigencia de cancelación o suspensión de alquileres por seis meses para de alguna manera llevar alimento a su hogar si ya no cuenta con este ingreso económico. Tendrán que hacerme entonces un mercado porque cómo voy a pagar yo y cuando vengan los recibos de dónde voy a sacar yo para pagarlos. Tengo que pagarlos porque cuando vengan los recibos no van a venir poquito sino van a hacer un golpeo sabroso como siempre pasa. Esta luz y todos estos gastos no van a ser gratis, gratis por seis meses para ellos pero para uno no porque después entonces uno ya lo van a cobrar completo y yo tengo gasto porque mi mamá tiene 90 años y tiene un tratamiento por vida ella le dio una 2 ACV y una tronco flevita y una pastilla le cuesta un millón de bolívares y con eso que yo sostengo a mi mamá. ¿Cuántos años tienes? Mi mamá tiene 90 años, yo tengo 65. ¿Y tú vives, tú sostienes tu hogar de lo que te pagan los inquilinos? Claro, sí, de lo poquito que porque yo tengo esas habitaciones económicas porque yo viví muchos años alquilada y entonces como yo soy muy agradecida entonces yo le agradezco a ellos, yo los ayudo a ellos y ellos me ayudan a mí. Gracias Ignacio, nos vamos al estado Táchira con nuestra compañera Marinette Glot. A esta hora queremos que nos hagas un balance de la situación del estado Táchira, frontera con Colombia. Te escuchamos Marinette. Sí Carla, gracias por el contacto amigos de Impacto Venezuela. Nosotros nos encontramos en la avenida Carabobo del municipio San Cristóbal en el estado Táchira. Ustedes pueden observar a esta hora la circulación de vehículos pese a la situación de cuarentena nacional frente al COVID-19. Recientemente la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, criticó la aglomeración de personas en supermercados en horas de la mañana. Indicó que las autoridades correspondientes deben tomar acciones al respecto. Por su parte, el director de Protección Civil Municipal de San Cristóbal, Ronald Serpa, hizo un exhorto al protectorado y a las autoridades de la entidad andina a tomar correctivos con respecto a los mercados populares. Él indica que estos espacios a cielo abierto son un foco de contagio del coronavirus y debe ser atendida esta situación cuanto antes. Escuchemos. El día de hoy, obviamente, después de la activación del Gabinete Municipal de Prevención y Seguridad, donde están involucrados bomberos de San Cristóbal, Policía Municipal y la Dirección de Protección Civil del municipio de San Cristóbal, desarrollamos lo que fue el protocolo de uso específicamente de los mercados municipales, llámese Mercado La Guayana, Mercado La Ermita, donde conjuntamente en reuniones establecidas con los expendedores y los representantes de estos mercados se diseñó lo que es el protocolo de ingreso y de uso para garantizar tanto a los expendedores como a los usuarios las condiciones en materia de seguridad al ingreso de este establecimiento. Hoy, en efecto, hicimos el recorrido específicamente en el Mercado La Guayana, donde hasta hace aproximadamente media hora habían ingresado más de 500 personas. Allí hicimos todo el protocolo, se estaba diseñando, hicimos la supervisión y estaba todo llevándose a cabo. Las personas, obviamente, han llamado, han hecho caso a los llamados que nosotros hemos realizado en relación al uso obligatorio de los tapabocas, así como el lavado de manos antes de ingresar específicamente a los mercados con establecimientos o estructuras cerradas. De igual manera, también, pues, nos llama altamente la atención las situaciones que se vienen presentando específicamente en el mercado ubicado en la final de la avenida 19 de Abril con viaducto viejo, que el llama Andimo, asimismo, lo que se está generando a los alrededores del mercado Pequeños Comerciantes y la terminal de pasajeros de la Concordia. Esto nos llama a nosotros poderosamente la atención como organismos de prevención, en nuestra naturaleza la prevención y la educación, y hemos podido verificar y constatar personalmente a través de las supervisiones que hemos hecho y los recorridos, lo que se está presentando en cuanto a la aglomeración de personas. Esto no puede existir, nosotros estamos ante una situación bastante difícil, bastante peligrosa, y creo que hay autoridades que no han entendido esta situación. Nosotros, desde la Dirección de Protección Civil del municipio de San Cristóbal, por la naturaleza que nos corresponde, que es la prevención, hacemos un llamado a las autoridades que tengan que ver directamente con esta situación. Estos mercados, por ahora, mientras pase esta situación de emergencia, no se pueden habilitar, no puede haber aglomeración de personas, hay personas que ni siquiera están utilizando los dispositivos de seguridad como el uso de tapabocas, y eso es algo sumamente arriesgoso y sumamente grave. Así que le hacemos un llamado. Hemos participado en cualquier cantidad de reuniones, tanto en el Consejo Legislativo, con el Consejo Municipal, con los concejales, con los diputados, organismos de seguridad, tanto de prevención como de seguridad, y hemos elevado nuestra serie de peticiones en relación a la aglomeración y a funcionamiento de estos mercados. Estos mercados no pueden funcionar, no puede haber aglomeración de personas, porque esto es un foco de infección peligroso. No han entendido, desde la Dirección de Protección Civil, como naturaleza de nuestra institución, que es la prevención, hacemos un llamado a la persona, quien tenga la vocería, quien tenga la última decisión de que estos mercados no pueden funcionar. Mientras pasa esta situación, entendemos que hay una situación y hay un derecho a la alimentación, pero hay un derecho fundamental también, que es el derecho a la vida, y en este momento, con estas aglomeraciones, se puede presentar alguna situación que pudiese generar emergencia en la ciudad de San Cristóbal, en otro estado, donde afortunadamente hasta hoy no se ha corroborado un caso positivo en relación al COVID-19. Bien, era la información suministrada por Ronald Serpa, director de Protección Civil Municipal de San Cristóbal, en el estado Táchira. Cabe destacar que efectivos de la Guardia Nacional mantienen la supervisión y el patrullaje por las diferentes zonas del área metropolitana. Asimismo, se mantienen las jornadas de desinfección en zonas residenciales y comerciales, como en los puertos terrestres, en el terminal de pasajeros y zonas vulnerables. Esa es la información que manejamos desde el estado Táchira. Y regresamos contigo, Carla. Nos vamos a Caracas. Allí, Joan Camargo, nuestro corresponsal en la capital del país, nos cuenta que hay hoteles muy grandes que tienen una trayectoria inmensa, hoteles históricos que han decidido ponerlos al servicio de la ciudadanía, de los hospitales, para que también puedan albergar enfermos por coronavirus. Te escuchamos, Joan. Sí, Carla. Muchas gracias por el contacto. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven a través de Impacto Venezuela. En esta ocasión, en esta pandemia, en este tiempo tan difícil que vive Venezuela, los buenos siempre seremos más. Pudimos conocer, en este caso, que el Hotel Paseo Las Mercedes destinó, ofreció sus instalaciones para la elaboración o construcción de un hospital de triaje que pretende servir como apoyo a los hospitales en caso de que se presente una mayor contingencia por el COVID-19. La intención de este hospital que se pueda establecer en el Hotel Paseo Las Mercedes es brindarle apoyo a los otros centros de salud en el caso que la propagación del COVID-19 sea aún mayor. Pero esto no solamente queda ahí. También pudimos conocer que Ron Santa Teresa paró la elaboración, la producción de este licor para, en este caso, elaborar alcohol absoluto. Todo esto con la finalidad de tratar de paliar la escasez de alcohol que existe en el país. Muchas personas, al enterarse de la presencia del COVID-19 en Venezuela, se llevaron la mayoría de los alcoholes que se encontraban en farmacias, en otros establecimientos. Es por eso que Ron Santa Teresa ha decidido optar por esta nueva causa, en este caso, la elaboración de alcohol absoluto. Nosotros seguiremos desde acá muy atentos para llevarles a ustedes toda la información que les reportó desde la ciudad de Caracas. Joan Camargo, Somos Impacto, Venezuela. Una de las cosas que más se preguntan en el mundo es cómo están viviendo los tiempos de coronavirus y cuarentena en Venezuela, tomando en cuenta la crisis social, política y económica que atraviesa este país. Por eso, a esta hora queremos hacer un contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Natalia Roca, porque ella ha estado el día de hoy haciéndole seguimiento a los que llaman los sin techo, es decir, los habitantes de calle, esos que tienen que comer de la basura. Eso que el régimen de Nicolás Maduro no quiere que usted vea. Te escuchamos, Natalia. Sí, Gala, gracias por este contacto. Establecemos esta comunicación con ustedes desde el paraíso, desde la ciudad de Caracas, Venezuela. A mi lado se encuentra una persona que prácticamente, él vive en la calle y él tiene que resolver de la manera como pueda. Pero yo quiero que sea él mismo quien me cuente cómo estás haciendo tú en esta cuarentena y que nos cuentes a los millones de venezolanos que se encuentran afuera, cómo haces para sobrevivir. Yo para sobrevivir tengo que andar en la calle reciclando en la basura y bueno, así es que yo sobrevivo diario y la que saco de la basura lo vendo y con eso que me mantengo para comprarle comida a mi familia y a mi hijo y como así en la calle. Por ejemplo, ¿cuáles son las medidas preventivas que estás tomando tú para el coronavirus, para la prevención? No, ahorita por lo menos yo no estoy tomando nada y nosotros nos cuidamos nosotros mismos, pues, ¿sabes? Así y como no sabemos nada de lo que está pasando con ese coronavirus, nosotros estamos muy relajados porque somos en la calle y creemos en Dios, pues. Y ese es el todopoderoso para nosotros que estamos aquí en la calle, en la pista. Por ejemplo, ¿qué le dirías tú a las personas que sí tienen casa, que tienen un poder adquisitivo, que tienen todo? ¿Qué mensaje les daría a estas personas en tiempos de cuarentena? Coño, por lo menos yo les pido que se queden en sus casas y que hagan casa en la cuarentena, pues, y cuando se normalicen, que se puedan salir atrás. Ahí vemos lo que trabajan, pues. Y eso es lo que les digo, pues, y que se queden todos. ¿Tú que no tienes un hogar? ¿Tú desearías estar en una casa, en cuarentena? Claro, desearía, pero mi casa la tengo ahí en el Guaire. Gracias, eres muy valiente. Tu nombre, tu nombre. Gracias. Bueno, si no quieres darme tu nombre, bueno, se entiende, ¿no? Esto es precisamente por eso es que tiene el rostro cubierto, porque es una persona que habita en la calle y diariamente tiene que lidiar con cosas bastante fuertes. Esto es parte del avance, Carla, que tengo para ti desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias por este contacto. Recuerde que estamos en vivo para nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Usted le da clic a la campanita y se suscribe para poder recibir todas nuestras notificaciones. Hola, Carla. Sí, gracias por este contacto que establecemos desde Caracas y recordándole a toda nuestra audiencia que el equipo de Impacto Venezuela está cumpliendo con la cuarentena y estamos reportando desde nuestros hogares. Estamos intermitentes en las calles, salimos cuando es necesario, porque debemos grabar algunas imágenes, pero la mayor parte del tiempo estamos en nuestros hogares. Así que el llamado es a que por favor se mantengan en sus hogares. Y sobre la cifra de casos confirmados en el país, la cifra asciende a 135. Detectaron en menos de 24 horas seis nuevos casos positivos de coronavirus. De este número, 10 personas se encuentran delicadas, 47 están en aislamiento preventivo y el resto están distribuidos en hospitales, sentinelas y en centros integrales. Las 47 personas que les mencioné están desde sus hogares. Allí los tienen en aislamiento preventivo. En cuanto al tránsito en las calles de la ciudad de Caracas o del área metropolitana, el día de hoy se ha notado un poco más de personas en las calles. Hay más tránsito vehicular. Estamos ya a los 15 días del decreto de cuarentena nacional. Pero es muy importante resaltar que el día de ayer detuvieron a 18 personas en una zona del este de la capital venezolana porque se encontraban en una fiesta dentro de una residencia en Altamira, en el municipio Chacao. Pero de estas 18 personas detenidas, dos dieron positivo al COVID-19. Y esto es alarmante en medio de la situación que está ocurriendo en el país y sobre todo lo que tiene que ver con una crisis sanitaria que estamos padeciendo. Así que reiteramos desde Impacto Venezuela que la prevención es tarea de todos, que tratemos de pasar el mayor tiempo posible en nuestras casas. Entendemos que hay personas que viven del día a día y que necesitan salir a la calle a comprar alimentos, pero hagámoslos de forma responsable. Con esta información devolvemos el pase a los estudios en Bogotá. Adelante, Carla. Queremos conocer a esta hora lo que es tendencia en redes sociales. Nuestro punto de contacto allí, arroba Impacto V.E. Bien, Carla. Seguimos desde la ciudad de Caracas, Venezuela, específicamente en el paraíso, en el oeste de la ciudad. Y yo también me acabo de conseguir una persona que duerme en la calle, tiene una familia numerosa y él dice que prácticamente todo lo tiene que conseguir en la calle. Él se aferra a Dios. Y en estos tiempos de cuarentena yo quiero que él me diga cómo haces para sobrevivir y qué medidas preventivas haces para evitar el coronavirus expuesto en calle. Cuidándome, no toca a nadie, nadie me agarre. Buscando la manera de siempre usar el tapabocas. Estás tranquilo, estás pendiente de que no te pase ninguna enfermedad, porque hasta los policías se avasan de la enfermedad y que si no tienes el tapabocas te llevan. No, mira, tienes que buscar la bio, si no la voy a la bio, está jodido porque ese coronavirus te puede llevar por los cachos. Ayer, mientras que había dos doctores en el hospital, el que está en el universitario, el que está detrás del clínico, que había dos doctores enfermos. Y la señora mía ya trabaja, ¿por qué? Porque no quería esparcir su salud y cuidar a sus hijos y menos lo tiene que cuidar. En el muelle de Chacachacare tenemos alrededor de 17 embarcaciones en cuarentena con sus tripulantes, todos obedeciendo y cumpliendo la cuarentena de vida para evitar el contagio en nuestras comunidades. Igualmente, la operatividad de las embarcaciones a Sotrasmar que hacen los viajes a la isla de Coche redujo sus itinerarios de salida a una sola salida diaria. Esto para evitar el congestionamiento de personas y el aglomeramiento de personas en esta ruta. Igualmente, la empresa Donacy notificó que acaba de emplear un nuevo itinerario donde tiene un viaje diario para solo carga de alimentos y medicinas para este importante rubro que es de importancia en nuestro estado. Así, de esta manera podemos hacer un esbojo de cada uno de los puntos que se han instalado y lo cual ha sido de verdad bastante efectividad. Creo que ha sido lo que ha frenado y de verdad ha puesto un paro que la isla se mantenga firme en la lucha ante esta pandemia, esta enfermedad que nos está atacando a toda Venezuela y al mundo. Vecinos, quiero comunicarme con ustedes el día de hoy por lo relevante de la fecha. Hoy es 30 de marzo y hoy se están cumpliendo 17 días luego de que fuesen confirmados los primeros casos a nivel nacional y se cumplen 14 días exactamente desde que se confirmaron los primeros dos casos en nuestro estado. ¿Y por qué es relevante esto? 14 días es el periodo de incubación del virus en los seres humanos. Es decir, a partir del día de hoy pudiesen empezar a aparecer personas que presentan los síntomas del COVID-19, personas con esta afección que se transformarían en focos de infección de otras personas. Dios quiera, esto no sucede. Sin embargo, nosotros debemos estar preparados y entender que estos días siguientes, estas semanas, a partir del día de hoy, son cruciales para que podamos nosotros romper definitivamente la cadena de contagio. Nadie se va a contagiar si no está cerca o expuesto al virus. Para eso es importante entonces que nos quedemos en casa. Si alguien tiene que salir porque es estrictamente necesario adquirir algún producto de primera necesidad, vamos a ser conscientes, designemos a solo una persona de nuestro núcleo familiar para que salga a hacer estas compras y que esta persona salga con tapabocas cuando regrese a casa, que cumpla con una desinfección antes de entrar al hogar para proteger también a las personas que permanecen en casa y de esta manera ser muy puntuales y muy responsables con respecto a la atención que debemos ponerle a la propagación del virus. Además, debemos seguir con el distanciamiento social, debemos continuar con el lavado de manos, no tocarnos la cara, el uso de las mascarillas. Todo esto es importante, pero principalmente quedarnos en casa. En la calle estamos nosotros, en la calle está protección civil, seguridad ciudadana, policía municipal, los médicos, enfermeros, personal de salud, aseo urbano, servicios generales. Todas las personas que deben de una u otra forma mantener el municipio funcionando para poder brindarles apoyo en caso de que sea necesario a ustedes que están en casa, están haciendo su trabajo. Estamos todos abocados a la seguridad de cada uno de ustedes y a evitar que evidentemente nuestra ciudad sea y se transforme en un foco de contagio. Pero el trabajo tenemos que hacerlo unidos. Manténganse en casa, sigamos siendo responsables y sigamos siendo ejemplos, porque hay que decirlo, Lechería se ha comportado muy a la altura de la situación. Sigamos siendo ejemplos para otras ciudades, otros estados y contengamos el virus como lo hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora tenemos cero casos en Lechería. Necesitamos que siga siendo así y así contribuir a que disminuya la cadena de contagio en el Estado y en el país. Lo que queremos es que se erradique el COVID-19 de nuestras vidas de una manera definitiva. Sé que la estamos pasando muy duro. Le agradecemos a todos los comercios que han acatado las medidas que se han tomado. Le agradecemos enormemente a todos los funcionarios que están en la calle. Le agradecemos a ustedes vecinos que responsablemente cuidan de su familia y de su salud quedándose en casa. El trabajo debemos hacerlo todos. Sigamos haciéndolo. Recordemos, debemos apretar muchísimo en estos días, luego de que pasaron los 14 días del periodo de incubación, para poder vencer de manera definitiva al COVID-19 en Lechería, en Azuato y en Venezuela. Que Dios los bendiga a todos y la Virgen del Valle nos proteja. Estamos en vivo para nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Usted le da clic a la campanita y se suscribe para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. De esta manera me despido. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos dejado entrar en sus hogares, en sus celulares, en sus oficinas. Aquí estamos todos desplegados, manteniendo este noticiero al aire, para que usted pueda estar informado nosotros en teletrabajo, en nuestras casas, cumpliendo con la cuarentena. Porque la misión de ahorita, del mundo entero, es quédate en casa.